Cuba Información Veíamos por televisión estos días imágenes de las sesiones en Naciones Unidas, en la Asamblea General de la ONU, la 73 edición de esta Asamblea General. Imágenes, por ejemplo, del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haciendo el ridículo absolutamente, con muchísimas de las delegaciones de todo el mundo riéndose de las cosas que decía. También imágenes de líderes, vamos a decir, alternativos, antiimperialistas, que plantaron cara a las posiciones de Estados Unidos. Por supuesto, Donald Trump dibujando un mundo feliz, según el espejo de los intereses de Estados Unidos, atacando durísimamente a Irán, a pesar de que ahora incluso la Unión Europea le ha plantado cara, o le está plantando cara a la política agresiva de Estados Unidos frente a Irán y también frente a otros países. Ahí estaba también el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, con el discurso clásico alternativo de Cuba en defensa del derecho al desarrollo, denunciando, por supuesto, el bloqueo a su país, a Venezuela también, y apoyando el derecho de los pueblos del sur a su libre autodeterminación. Y el presidente de Cuba visitaba o tenía reuniones del más alto nivel en Nueva York, con diferentes líderes, por ejemplo, con el presidente español, Pedro Sánchez, que anunció que iba a visitar la isla, o con delegaciones, con los presidentes y presidentas de algunas de las transnacionales de la comunicación norteamericana, como es el caso de Google, y otras. Bueno, pues vamos a conversar un poco sobre qué es lo que se vivió en Naciones Unidas, sobre el verdadero esperpento de Donald Trump y otros temas. Buenas noches. Buenas noches, José. Sí, desde luego, contrasta muchísimo las dos imágenes que ponía sobre la mesa. Por una parte, Donald Trump haciendo el ridículo, desde su forma ya nos tiene habituados a ello, pero además de toda la ansiedad que había generado dentro de las Naciones Unidas, porque paradójicamente va en cabeza el Consejo de Seguridad, es el mes que le tocaría a Estados Unidos, y ello había generado muchísima ansiedad por qué medidas se podían tomar, qué debates. Si bien es cierto que no se podría tener ninguna resolución, porque los demás miembros tienen derecho a veto y no iba a salir nada entre Rusia, China y Estados Unidos común, de esas reuniones sí que había generado muchísimo malestar. Pero además de eso, hemos visto que también ha generado risa, siendo paradigmática la situación que se generaba, de que nunca antes había pasado tal hecho dentro de las Naciones Unidas. Y en contraposición a eso, un discurso como el de Díaz-Canel, que ya momentos antes en entrevistas que había concedido al llegar a Nueva York, decía que su mensaje claramente era venimos a traer un mensaje de paz, y en este mensaje de paz además reforzaba los lazos de solidaridad, o al menos dejaba patente que todos los países del mundo siempre iban a contar con la solidaridad de Cuba. Al mismo tiempo que establecía importantes redes con otros países de la región y del resto del mundo, y con esas empresas que comentabas tú antes, que pueden representar un gran avance económico dentro de la isla en este periodo que se abre. Sin olvidar, claro está, la denuncia al bloqueo económico, comercial y financiero, por las grandes pérdidas que está ocasionando. Pero sí que es verdad que resaltaba que es un momento de retroceso dentro de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, y vemos que la causa no está desde el lado de Cuba, sino que los impedimentos nuevamente están de parte de Estados Unidos. Cuba mantiene la coherencia histórica, quiere relaciones con Estados Unidos, las ha querido siempre, pero en pie de igualdad, y Estados Unidos se empeña con Cuba, con Irán y con otros países díscolos a sus intereses, se empeña en imponer realmente su visión de la democracia, su visión del mundo, que finalmente no es más que la visión de sus intereses o de los intereses de su complejo militar industrial. Buenas noches. Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros y que nos ven. Pues, evidentemente, hay un presidente norteamericano que ha ralentizado, no sino ignorado muchos de los avances que se logró en cuanto a partir del restablecimiento de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, con la administración Obama. Hay un retroceso, no cabe duda, y es un retroceso interesado. Nadie podía esperar otra cosa más mirando las características de este presidente norteamericano y su compromiso con ese grupúsculo mafioso de la mafia política de ultraderecha anidada en el sur de la Florida, teniendo dos figuras representativas a ello, como el Marco Rubio, Iliana Roslettening, etc. Bueno, este primer viaje como presidente de los Consejos de Estado y Ministro, el compañero Miguel Díaz Canel, se enmarca precisamente este 26 de septiembre en una visita histórica, un momento histórico como fue hace 58 años, es decir, el 58 aniversario de la presencia del comandante en jefe de la Revolución Cubana, el compañero Fidel, en ese mismo escenario y con un mensaje similar o igual al que ha trasladado el presidente Miguel Díaz Canel. Un mensaje de paz, un mensaje de solidaridad y de búsqueda de ese consenso tan necesario para contribuir desde la modestia y los límites de un país pequeño como Cuba, bloqueado por el imperialismo norteamericano, de avanzar hacia ese mundo, ese mundo mejor posible. Ese fue el mensaje, la esencia del mensaje de Díaz Canel y la posición vertical de Cuba, del pueblo cubano, de la Revolución Cubana, ante las injerencias de Estados Unidos en los asuntos internos de Cuba y de otros países de la región, casualmente países miembros del ALBA y que están batallando en duros procesos de cambio, no solo de las estructuras que han impuesto, sino de cambio en busca de una verdadera independencia, autonomía y dignidad para los pueblos. Díaz Canel, muy vertical, planteó también el tema del bloqueo. El bloqueo económico, comercial y financiero es una aberración, es violatorio del derecho internacional y flagrante violación de los derechos humanos de todo el pueblo, el pueblo cubano. No hay razón ni ética, ni política, ni moral para semejante política criminal. Y eso está ahí en el escenario universal como es la Asamblea General de las Naciones Unidas. Muy importantes los encuentros bilaterales con presidentes, presidentas, primeros ministros, primeros ministros presentes allí. Y desde luego cabía esperar lo que sucedió, el show de este presidente norteamericano que parece ser que no le han leído bien, no lo han educado, cómo deben comportarse en un escenario como ese. Bueno, la prepotencia por encima de todo y amenazando a aquellos países que no comulgan con sus ideas ni con sus políticas interventoras. Hay que decir que todo esto tiene que ver con la pretensión de Estados Unidos en contraposición a muchos líderes europeos y países europeos de salirse del acuerdo nuclear con Irán, al cual las principales potencias europeas suscribieron y siguen apostando por ello. Pero Estados Unidos quiere salirse y eso va a ser un encontronazo entre líderes europeos de Europa y Estados Unidos. Pero bueno, este individuo va por libre y va a su capricho y es un peligro indudablemente para las relaciones internacionales y para la paz mundial. Donald Trump es un peligro para la humanidad. Recordemos que Donald Trump hizo carrera, vamos a decir, hizo parte de su fama con los shows televisivos en los que él despedía a la gente. Está usted despedido y entonces la gente se tenía que ir del programa en sus reality shows. Estados Unidos, a través de Donald Trump, a través de otros altos funcionarios, allí en Naciones Unidas dibujaron cuál es la política de la llamada generosidad, cooperación de Estados Unidos con otros países, que es si compartes los valores de Estados Unidos, si compartes los intereses, si agachas la cabeza, entonces quizá recibirás un maletín lleno de dinero. Pero realmente si te enfrentas a los intereses geoestratégicos de Estados Unidos, pues recibirás sanciones. Esa es un poco la filosofía de este presidente norteamericano. Sí, la llamada diplomacia del chantaje. De alguna manera, si sigues mis directrices y te repliegas a mis mandatos, no sufrirás daño. Tampoco es que vayas a tener beneficios, porque si vemos los casos de muchos países de América Latina, que podríamos ver cómo se han seguido, se han unido a la línea dictada por Washington, no es que están teniendo muchísimos beneficios. Es el caso, por ejemplo, de Argentina, o de muchos otros, o de Brasil, o de Chile. Es decir, todo este tipo de situaciones que no es que vayan a verse favorecidas, sino que no van a verse atacadas, si es que podemos entenderlos desde ese punto de vista. Sí que es verdad que, además, no solamente es algo encarnado en la propia figura de Trump, que desde luego, por su carácter de showman, lo exacerba, pero si vemos a la embajadora de Estados Unidos en las Naciones Unidas, Nikki Haley, ha tenido un montón de deslices impresionantes dentro de sus discursos, y entre ellos también cuando decía que Donald Trump estaba emocionado por ir a las Naciones Unidas para hablar de los grandes éxitos en la diplomacia internacional estadounidense, que sería, en primer lugar, Donald Trump no puede estar emocionado de un sitio donde se quería ir, si recordamos hace uno o dos años estaba completamente en contra de la existencia de las Naciones Unidas, y del propio hecho de que éxitos en diplomacia internacional no es precisamente lo que han tenido, o al menos si ellos lo entienden desde este tipo de punto, es bastante problemático a lo que están llamando ellos diplomacia. Y me parece que desde ese mismo diagnóstico es bastante bonito, además de lo cómico, el hecho de que muchísima gente se haya reído ante el discurso de Trump, porque si bien es cierto que genera muchísima ansiedad, genera miedo, porque tiene un gran poderío armamentístico bajo su mando, también el hecho de que no se haya tenido miedo a expresar esa risa, o a... me parece que es bastante elocuente, por el hecho de que se trata de una persona que ha perdido todo tipo de credibilidad, y la única manera con la que en el plano internacional adquiere relevancia es la fuerza del miedo que le pueden dar ese poderío que tiene a nivel armamentístico, pero no ha sido un poderío a nivel económico en cierto punto, sobre todo si tenemos en cuenta la batalla que está habiendo ahora entre China y Estados Unidos, es decir, él mismo está viendo como... o sea, él mismo personificado entrando, pero toda la administración estadounidense está viendo como a nivel internacional está perdiendo una hegemonía económica que era la que le valía cierta posición en algunos escenarios, y este es uno de los casos en los que se ve claramente, creo yo. Recordemos éxitos de la diplomacia de Donald Trump, guerra comercial con China, ruptura del acuerdo nuclear con Irán, e incluso enfrentamiento con la propia Unión Europea, sus socios o ex socios en la diplomacia internacional, fuertes enfrentamientos con Rusia, intervención en la guerra de Siria, no precisamente en favor del diálogo y de una solución pacífica, bueno, pues estos son los... Sí, y la activación de la doctrina Munro para América Latina y el Caribe, ese es uno de los elementos en cuanto a la geopolítica regional más significativo, o sea, rescatar o reactivar una política guerrerista y una política de intervención en nuestras tierras de América es un elemento absolutamente desestabilizador y peligroso para la paz regional. Quería destacar que la primera intervención del presidente Miguel Díaz-Canel fue en el homenaje a Mandela, donde se destacó, se resaltó, la extraordinaria y decisiva contribución internacionalista de Cuba, el pueblo cubano, con esa hermana nación, en la cual, o sea, con los países de África, con Angola, Namibia concretamente, y se mencionó una batalla decisiva, como fue la batalla de Cuito con la bala, hay que recordar que fue la que desencadenó la caída de ese oprobioso régimen de la Paheit en Sudáfrica. Y, bueno, me olvidé mencionar también los intercambios y diálogos, pudiéramos decir, con importantes personalidades de la política norteamericana, concretamente con el alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, y otros actores importantes de la política de Estados Unidos y empresarial de Estados Unidos que tienen interés en normalizar los vínculos comerciales y, por tanto, las relaciones, que se normalicen las relaciones entre Cuba y Estados Unidos.